Aunque el presidente López Obrador sostiene que el tema principal del encuentro con Donald Trump en Washington es por la entrada en vigor del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, los analistas preven que se hable de temas como el migratorio y sobre todo seguridad. El mandatario mexicano asegura que quiere agradecerle a Trump su ayuda por la venta de ventiladores para los enfermos de COVID-19, pero no ha querido dar más detalles de su misión en la Casa Blanca. Analistas políticos coinciden en que AMLO no resultará beneficiado en su visita a Estados Unidos. La afiliada al Woodrow Wilson Center en Washington asegura que ambos presidentes pretenden hacerse cargo de enemigos políticos. Si se saca el tema del operativo Rápido y Furioso, pendiente desde el sexénico alderonista. Tony Payán, director del Centro de Estudios sobre México del Baker Institute for Public Policy de la Universidad Rice en Estados Unidos, no cree que sea posible que el mandatario mexicano ponga sobre la mesa el tema migratorio. ¿Será posible que le pida a Trump que considere o reconsidere su política migratoria? No, por varias razones. Una es la política migratoria de Trump es una política diseñada para restringir la migración a Estados Unidos legal e ilegal. La agenda, el portafolio de la política migratoria en Estados Unidos lo lleva Stephen Miller, el consejero, uno de los consejeros senior de la Casa Blanca y en su portafolio está el tema de migración. Stephen Miller es un hombre que cree en el supremacismo blanco y que ha dedicado tres años y medio de la administración de Donald Trump a restringir la migración. El otro tema que podría ponerse sobre la mesa de parte de Donald Trump es de la seguridad por los eventos violentos muy visibles en México. Pero esa no es una agenda de México a menos que López Obrador vaya a pedir ayuda en materia de seguridad. Pero lo que los gringos pueden ofrecerle a él no es diferente que lo que ya ofrecieron a Calderón y a Peña.